Gracias por venir. Gracias, Moran. ¿Cómo te va? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor. Se va a hacer sometida al verdadero o falso. ¿Está preparada? Bueno, más o menos. ¿Por qué? Piensa que se van a hacer nada. No, vos me pones muy nerviosa. Es tuya, Roberto. ¿Puede ser que ya no necesite hacer nada? Está todo bien. Bueno, ¿vamos a comenzar? Dale. Para que me disfrutes lentamente. El hombre más engreído de ti. Para que me veas de cerca. Bueno, ¿vamos a comenzar? Dale, dale. Te estás poniendo nervioso. Te lo juro. Te lo juro que sí. Yo pateo los miradores en dos minutos, apago todo. Es verdad que tenés un toque extrañísimo que cuando caminás, a ver si lo entiendo, caminás y hablás al mismo tiempo, apoyás el talón o la punta del pie de acuerdo a cómo terminen las sílabas de cada palabra. Igual, yo lo voy a explicar, pero es imposible de explicar y menos de entender. No, fue un toque, sí, un toque debe ser que tuve hace un tiempo, que no podía evitarlo, que cuando hablaba y caminaba o pensaba alguna frase, hacía que las sílabas de las palabras que decía que terminaban en A y en E coincidieran con la parte delante del pie y las con O y con U atrás y las I iba repartiendo para que mantuviera como una locura. O sea, sos una genia, sos una genia. Caía, caía adentro, imagina, se levanta a la mañana. A ver, si estos eran mis pies, yo podía hacerlo mientras, ¿me entendés? Y nada, una cosa para no matar gente, no sé. Que haga una demostración práctica. No, es imposible. Claro, es una cosa que sé, es en el momento. Un nivel de coordinación. De golpe se levanta a la cama, te dice amor, voy al baño y ves que hace algo así. Y vos decís, bueno, me voy poniendo los pantalones, me vamos yendo. Pero ya pasó, esto ya pasó. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya pasó hace rato. ¿Y cuánto duró? Bueno, fue mucho tiempo de análisis. 20 años. Fue mucho tiempo de análisis, sí. Es verdad que cuando ibas a la secundaria de las amonestaciones, no la firmaban tus padres, sino tu marido. Es verdad que los llamaban para decirle que te agarrabas de los pelos con tu compañera. No, no. ¿Qué te haces casar? No, claro, porque yo me casé a los 17. Entonces, quinto año nacional. Quinto año lo hice. Qué buscador, ¿eh? Sí. Qué buscador. Lo hice casada. Se manicaba la camioneta. Lo hice casada, entonces, la figura del padre, tu toro encargado, que firma los boletines. ¿Qué se siente? ¿Cómo es casarse a los 17? Si era tu hijo, me caso. Se me olvidé que es hace tanto tiempo. Hay que casarse a los 17, mamá, me voy a casar, chao. Uy, sí, no, no fue fácil. Mi mamá estaba convencida de que me casaba de apuro. Yo dije, sí, de apuro por irme de acá. Ah, claro. Quería irme. Quería irme de mi casa. ¿Y él era más o menos de la misma edad? No, no, él tenía 23. Ah, y vos, sí, sí, no, bueno, está bien. Sí. O sea, no. Y entonces, bueno, lo citaban a él porque yo llevaba la pollera más corta de lo que se permitía. Y me amonestaban por eso. Ah. Al liceo número 2 de señoritas. Entonces, este, llegaba él que en esa época era un hippie. Y llegaba con la moto y con las lanas por acá y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, que su mujer la apoyera. Porque, tiene lindas piernas. Y no es ángel. Pero bueno, era mi tutor. Tutor, mi tutor. Es verdad que fuiste a buscar a una de tus hijas al aeropuerto de Seiza en un auto prestado, pero cuando fueron a guardar las valijas no te acordabas dónde lo habías dejado, ni qué auto era, obviamente, ni qué patente, ni siquiera recordabas el color del auto. ¿Cómo lo encontraron? No, lo único que recordaba era el color. Ah, el color sí. Sí, todo lo demás no. Pero con la buena voluntad de la gente. ¿Qué te van diciendo? Me fueron ayudando y bueno, lo encontré. ¿Es verdad que amenazaste a China Zorrilla diciéndole que no ibas a subir a su auto si manejaba ella? China Zorrilla manejando y hablando sin parar. Claro, porque China tenía un problema que era que no le gustaba viajar en avión. Entonces, muchos trayectos de las giras los hacían auto. Pero ella se dormía mientras manejaba. ¿Qué ibas a decir? ¿Se dormía al lado tuyo? No, no, se dormía posta, grosso, y había tenido ya un accidente. Entonces me pedía que yo la acompañe. Le decía, bueno, ok, vamos juntas, pero que maneje el utilero. Bueno, 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 terminamos la función, llego al auto y estaba China en el volante, el utilero al lado. La mire y me dice, a la salida Rosario, hasta la salida, hasta la ruta, hasta la ruta, Mecha, qué sé yo. Bueno, llegamos a la salida y seguía China. Me le digo, China, de verdad, te digo, me vas a hacer viajar mal todo el tiempo, te pido por favor. Dejá que maneje. Bueno, está bien. Entonces se baja así malhumorada, se sienta en el asiento del acompañante. Entonces empezamos, empieza a manejar el señor, y ella se acomoda para un lado, se acomoda para el otro, con esos cuellos, te acordás, inflados. Y se da vuelta y me dice, no hay caso, solo puedo dormir si manejo. Bueno, te quiero contar que mi amor por China es inextinguible. A medida que pasa el tiempo, más la recuerdo y más la quiero. Es verdad que cuando hiciste Locos de contentos con Oscar Martínez en Mar del Plata, hubo un apagón en la obra, te caes del escenario, y cuando se enciende la luz estabas en cuatro patas mostrándoles tus partes íntimas al público. Sí, fue verdad, fue verdad. Sí, porque el final de la obra que hacíamos, había los dos personajes, de pronto había como una explosión, se apagaban las luces, en ese apagón ganábamos un lugar del escenario, que estaba marcado, y cuando volvía la luz, empezaba a sonar un tango, los dos caminábamos, nos bailábamos un tango, y terminaba el espectáculo. Bueno, lo hacíamos, imagínate, muchas, muchas noches, así que ya estábamos como cancheros, se apagan las luces, yo miro así, y la seña, la marca no estaba. No me preocupé, dije, son dos pasos para acá, ¡pum! Vacío. Me caigo con tan mala suerte que me caigo y siento, ¡ah! ¿Viste? Y me doy cuenta que me caí arriba de una persona. Y le digo, digo, perdone, perdone señora, le digo, no se asusten, soy yo la actriz que me caí del escenario. Entonces manoteo el escenario, y yo tenía puesto un tutú, porque en el apagón me arrancaba la cosa y me quedaba con un tutú para bailar el tango en tutú. Entonces empiezo a hacer así, y cuando estoy así, se prendió la luz y claro, estaba con la cola frente al público. La gente no se enteró, la gente no se enteró que me había caído ni nada. Ah, la gente no sabía. No, porque el final es mucho más duro todavía. La gente no se enteró, hubo un apagón, final de obra, la actriz en el piso. Pero, bueno, Oscar me miraba como diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo me levanto como puedo, porque me había caído y me había golpeado el tobillo mal. El tobillo se me estaba poniendo así. Empiezo a bailar el tango como podía. Termina el tango, salimos a saludar, y yo veo que para ahí, por la altura donde yo me había caído, había una mujer que me miraba así. Entramos, viene el asistente, me pone un poco de hielo, y le digo yo, ¿viste la mujer a la que me...? ¿Qué piensa que lo hice a propósito? No, salgo de mi sed. No, Mercedes, no tiene brazos. No te puedo... O sea, ¿entendés lo que te digo? Este... Me caí encima... Ni siquiera pudo atajar. No volvió nunca más al teatro, por supuesto. No volvió a salir de la casa. No volvió a salir de la casa. O sea, entre vos así y ella así A, B, C, D 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 ¿Sabés con la B, C, D, A, B, C, D ¿Se puede hablar? Sí Mirá mamá sin brazos Con la B, C, D Con la B, C, D, A, B, C, D Con la B, C, D, A, B, C, D Por eso dije, no quería aclarar Es verdad que además de tu talento actual Posees condiciones telepáticas Condiciones telepáticas Señores, expedientes X por HBO Que te permiten comunicarte con ciertos animales Para que se te acerquen ¿Pero cómo es? El legendario babado Que tanto, que tanto nos ha dado Mi vida, no Este, sí, tenía como Me gustaba poner en práctica esas cosas ¿Cómo es? A ver Una vez estaba en el campo de unos amigos Y empecé como a llamar telepáticamente A los caballos Jodiendo La famosa tarde en el campo Si lo vamos a tomar, que sea en el campo No me tendrían que haber dejado sola Claro Me dejaron sola Me dejaron sola Me hundo Me hundo No, estúpida Levantá, estamos en el paso Levanto, yo me quedo así Mirando el campo Veo allá en los cuadros Unos caballos Y empiezo a... A ver, los voy a llamar Caballos, caballos, caballos Y de pronto veo que, viste Se empieza Llegaron No, no Llegaron y empezamos Tun, tun, tun Yo me agarré un cagazo Que no te puedas imaginar Tun, tun, tun Que empezaron a venir Saltaron los alambrados Llegaron No Dejate de joder Sí, pero eso Pero me lo aluciné Eran hongos Qué horrible No, y cuando llegaron a la casa Yo estaba encerrada en el baño Y escucho que dicen Vamos, vamos Fuera, fuera, fuera Y digo Ahí está alguien Que está saliendo Pero probaste que la verdad Que era posta Pero posta los trajes Sí, y entonces después Contando esto En una película ¿Qué pasó? ¡Qué ingenia! Sí, qué querías Bueno, pero cuando Cuando le conté a esto Estábamos haciendo una película Con Urda Pilleta En Salta Conté este cuento Y me dijeron Ah, boluda Pero entonces vamos a probar Entonces nos Y vamos a probar Y dicen Pero voy a probar con las vacas ¿Y lo hizo? Sí, entonces me ponía así Y pensaba Pensaba No, vale, basta Vaca, vaca Y venían Pero después me dijeron Que las vacas son curiosas Y se acercan igual Debe ser por eso Vaca, caballo Impresionante Buen viaje Buen viaje ¿Es verdad que caíste presa Y cuando saliste Volviste a tu casa En colectivo? ¿Qué época? Esa También Volví a los 17 Más o menos Por ahí 16 Había salido Con mi novio Con el que después fue mi marido Con el tutor encargado Habíamos Él estaba estudiando Derecho Y había ocurrido la masacre de Trelew Y salimos a manifestar En plena época horrorosa Y bueno Marchamos por Desde la Facultad de Derecho Por Pueyrredoni En Las Heras Nos agarraron Y bueno Me metieron presa Yo era menor Este Así que me tuvieron toda la noche ahí Jorobándome Hasta que finalmente Llamaron a mi padre Que me vino a buscar Entonces Este Con mi viejo Comulgábamos bastante Políticamente O sea que él No era No era reprochable Para él Lo que yo había hecho Pero igual Estaba preocupado Obvio Entonces salimos de ahí Y yo le digo Bueno Escuchame Dame plata Porque tengo que Volver a casa Darme una ducha Llamar al abogado Porque a ellos Los dejaron adentro Y los mandaban a de voto En esa época Era buenísimo Saber donde estaban ¿Viste? Claro, sí Si no eras un desaparecido Entonces había que comunicar Rápidamente A los abogados Para que fueran A ver Que finalmente Iban a parar A de voto Le digo Así que Dame plata Para un taxi Que tengo que ir Y mi viejo Me dijo Los revolucionarios Viajan en colectivo Me puso Tres mangos Me acompañó Hasta la parada Del 106 Vaya Gracias Gracias